Los abogados de Salvador. En este momento estamos viviendo y vamos a ser testigos. El Salvador, todos los que están presentes, los que están en casa, acompañando a los investigadores de la transmisión de este canal en directo para todos los países. Por favor, que este salón resuelve con un fuerte aplauso que le puse por el color real de El Salvador en octubre a todos en Nueva América y su momento más especial, muy histórico. Acá estamos, Mariano. Mariano, 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 que es el que se sabe que es el que va a hablar. Gracias por su palabra. Yo sé que es muy conocido en España, pero no saben que España es una persona muy conocida por cómo jugar al fútbol y tiene la gente que está dibujando en el puerto y la gente se reconoce en lo que realmente era. Gracias. Un aplauso.